Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Pereira, ya una vez les conté mi experiencia hace unas semanas desde la ciudad de Miami, donde vine, donde vivo, perdón. Ahorita me encuentro en la ciudad de Bogotá, vine a hacer el MTU que en ese momento les comenté. Quiero contarles mi experiencia, definitivamente algo increíble. Algo diferente rompió mis expectativas, vine con unas expectativas, como ustedes saben, en realidad no hay nada igual a esto. Es algo diferente. Le pregunté por correo a la gente de soporte qué podía esperar y dijeron que tenía que venir. Entonces en mi mente se quedaron muchas expectativas diferentes, que me iban a enseñar quizás entradas nuevas, quizás me iban a entregar el santo abrial, que me iban a hacer rentable, que me iban y me hicieron algo, me hicieron un cambio, me hicieron un cambio paradigma, me enseñaron a ver las cosas diferentes. Me dieron lo que necesitaba, no lo que yo quería y para mí eso es lo más importante. Son personas excepcionales, no solo en el trading, sino también en la vida. Y compartir con ellos y compartir con mis compañeros, el trading es una actividad muy solitaria. Pero te das cuenta de cuando eres parte de una familia, como lo es DTA, eres parte de ellos, no solamente de los instructores, sino también de los demás alumnos. Fue una experiencia muy reconfortante. Hoy estamos terminando la MTU y terminan solamente las clases aquí presenciales en Bogotá. Si tienen la oportunidad, no dejen de hacerlo. Si preguntan el precio, les dije una vez, la vez pasada del documental del currículum, que es algo accesible. Si ven el curso, el MTU y tienen la oportunidad de hacerlo, créanme, para lo que van a aprender, para lo que van a potencializarse, es más que accesible, es un regalo, es una oportunidad que nadie debería perder.